Alianza Petrolera buscará hoy con su gente asegurar su clasificación a los cuadrangulares finales. Jugarnos una final, porque ya quedan dos partidos, estamos locales. Pienso que tenemos que seguir jugando como veníamos haciendo, lo que nos ha puesto donde estamos. Entonces, este jueves va a ser un partido muy importante para nosotros. El equipo petrolero enfrentará a Junior a partir de las 5 de la tarde en el Daniel Villazapata. Creo que va a ser un lindo partido, estamos trabajando fuerte, pensando en conseguir los tres puntos y asegurar la clasificación. Creo que Junior es un gran equipo, tiene muy buenos jugadores y un buen cuerpo técnico, pero igualmente nosotros. Jugarle mano a mano, tener el balón, disfrutar mejor el partido, que va a ser un lindo partido. El técnico César Torres ya cuenta con gran parte de la nómina que venía actuando en partidos anteriores. Hoy se hizo la segunda parte del trabajo regenerativo, ya un poco más dinámico, más activo, con cosas específicas del juego. El regreso de César Arias luego de la lesión que lo alejó por varios compromisos. No, creo que es un equipo que por ahí no te van a regalar nada, tienes que estar atento a todos los movimientos que ellos tienen. Tienen buenos jugadores, los que entren o no sean titulares, son buenos jugadores, hay que estar atento a eso. No, creo que acá tenemos que salir a apretarlo, a quitarle la pelota y por ahí tratar de convertir las opciones que tenemos, que por ahí hemos estado fallando en eso. Alianza Junior, partido hoy en el Daniel Villazapata por la fecha 19 de la Liga Águila del Fútbol de nuestro país.